¿Cómo estáis amigos y amigas? Bienvenidos al canal, soy Oscar, tenemos un nuevo video gameplay hoy, Resident Evil 4, y le estamos haciendo un rejugado por este año 2022, y ya sabéis, bueno, ya os he venido contando que el puñetero trailer del Street of Play me dio un hype increíble, y aquí estamos rejugando el original. Bueno, nos quedamos aquí, nuestro objetivo sigue siendo, estamos fuera del lago, ya en el capítulo anterior nos dimos cañas con él, y nuestro objetivo sigue siendo conseguir esa extraña, es que no sé muy bien decir cómo, un emblema que hay que poner en la puerta de la iglesia para poder acceder a su interior, entonces tenemos que avanzar hasta esta zona, y por cierto hay un tesorito que no se me olvide. Venga, vamos a continuar, porque a partir de este punto los enemigos, los ganados, ya van a tener plaga en la cabeza. Ahora lo veréis, creo que sale una escena de presentación, que bien hecho, está el efecto de la lluvia, eh. Sí, efectivamente, sale un video de presentación, una escena de presentación, donde veis que a nuestros amigos los ganados ya, les salen plagas en la cabeza, eh. Ahí veis. Vale. Esto lo que voy a hacer es alejarme un poquito, y con el francotirador, pum. Vamos a eliminar, yo creo que va a ser mejor que eliminemos primero al que viene corriendo, ¿no? Vale, también le sale plaga a ese, pues mira, no voy a complicar la vida. Tenemos tres ganadas de luz. Ya sabéis que la luz mata a las plagas, eh. Fuera. Con una nos cargamos a los dos y ahorramos munición. Vale, cinco mil pelas. Cinco mil pelillas. Bueno, aquí ya vamos a tirar. Vale, vamos hasta arriba de... De curas, eso bueno. Creo que esto es la presa, ¿verdad? La zona de la presa. Sí, correcto. Bueno, bueno. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es trastear un poquito para conseguir desviar el caudal del río. Tenemos que conseguir que ese portón que está levantado, ahí lo veis, el portón, baje hasta abajo y el caudal del río se desvíe por ahí, ¿vale? Para eso hay que trastear un poco con unos mecanismos que hay un poquito más adelante. Vale, tengo que trastear por ahí. Voy a trastear por aquí a ver si verá algo. Mira, ¿ves? Si es que la exploración... Lo llevo diciendo desde que está subida la serie de Sailor Hill 2 en el canal. Explorar es un juego que se agradece mucho. Mira, desde aquí tenemos una vista cojonuda y de hecho estoy viendo a un Tristán ahí subido a la caseta esa. Vamos, a ver si le podemos zumbar desde aquí a nuestro amigo. Vale, pero no veo la cabeza, con lo cual disparar... Sí, nos lo podemos quitar del medio, pero no de un tiro. Bueno, vamos a esperar y bajamos y total es uno nada más. Tiramos. En el capítulo de hoy seguramente nos demos caña con nuestro amigo el gigante, ¿eh? Es un jefe bastante imponente, todo se ha dicho. Venga, baja. Vale. A ver, ¿me vas a tirar algo? A ver, no se te ocurra. Vale, perfecto. Que la castigadora es una pistola que le encanta volar cabezas. Bueno, por aquí no veo nada, ¿no? Vamos a subir antes de que se nos vaya lo que nos ha dejado este ganado. Si es que nos ha dejado algo, no nos ha dejado nada, pero bueno, por lo menos, mira, condición de pistola y un barril. Mil pelillas, un taleguito. Vamos a disparar ahí, a ver, a ver, preparamos a ese. Esto lo podemos hacer desde ahí abajo, pero bueno, ya que estoy aquí, a ver. Ese ahí también. Y falta uno, pero no llego a darle. Mira, ¿dónde hay una espinela? La estoy viendo desde aquí. Bueno, suponiendo que sea una espinela. Joder, justo cuando disparo se mueve. Venga, vamos. ¿Serás una espinela o algo mejor? No, una espinela. Dos mil pelillas en el bubonero, ya sabéis. Vale, ya podemos saltar. Bien. Y bien. Bueno, vais a ver que aquí hay una catarata, ¿vale? Y estoy viendo algo que brilla ahí, que debe ser el tesorito ese que nos marca el mapa. Es una pipa de esas. A ver. No, es un anillo de ambas. No recuerdo si a este se le puede engarzar algo. Yo creo que no, que es simplemente de esos que te dan 10.000 para venderlo, ¿no? No lo dirá. Un anillo antiguo, casi se puede percibir la historia que hay detrás de esta joya. Espero que tenga algún valor. Bueno. Pues sí, sí tiene valor. Por lo menos 10.000 calillas, no lo darán a mis amigos buones. Vale. Vale. Ahí veis una catarata. El acceso está justo detrás de la catarata, pero antes hay que trastear un poco. Vamos a coger esta lleva verde. Tengo para mezclarla con otra. No. No, 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 no. No, 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 no. Salta. Vamos a la otra zona de la presa. Que será por aquí, será por aquí y volveremos a saltar por aquí. Ahí abajo hay papeles. Voy a cogerlo lo primero. No se me olvidan. Por cierto, en el capítulo anterior, no sé si os disteis cuenta, un poquito justo antes de acceder al lago, me dejé una caja. Luego revisándolo en la edición me di cuenta. Pero no pasa nada. Como tenemos que volver a pasar por ahí, ahora la cogeré. Aquí está la palanca que activa. Ahí lo veis. El agua se veía para allá. Echa a andar esta rueda. Joder, pues para ser tan estúpidos los ganados, mirad los mecanismos que crean, ¿eh? Y ya bajamos el portón. Y ahora el caudal del río se veía hacia la izquierda. Según miramos nosotros. Y como veis, ¿veis? Debajo de la catarata hay una curva. Por momentos parece un Tomb Raider, ¿eh? Este Resident Evil 4. A ver. Que sé que vienen ganados, pero ahí no están. Creo que hasta que no baje abajo. Bueno, como van a venir unos cuantos... Vamos a tirar de Franco. Tira dos. Recargamos. Una bala más es una bala más. Y desde aquí lo vamos a ir a batir. ¿Ah, no vienen? Ah, no. Es que salen de la cueva. Vale, vale. Salían de la cueva. Aquí, ahora. Agárrenlo. Espérate, espérate. Que vienen por el otro lado también. Que me quieran hacer una cerrona. Estos mamonazos. Date la vuelta. Espérate. Aquí una buena escopeta. Y nos dejamos de tonterías, ¿eh? Venga, ese vamos a dejar que se acerque. Le voy a disparar en el pie. Salta. Eso es. Y ahora, al agua. Hasta que te des un chapuzón. Venga, policía, parfano, tirador. Bien. Ah, ya podemos entrar. Y aquí está. El dichoso emblema. Que puede abrir la entrada a la iglesia. Por cierto. El tesoro lo cogimos. Será, eh, eh, sí. Vale. Vamos a ver si hay algo más. Como veis, aquí está el dichoso emblema. ¿Vale? No hay nada más, ¿no? Ahí no, nada. Eso no se coge. Bueno, aquí lo llaman insignia. Pero no, no es una especie de emblema. Vale. Ahora le va a comunicar a Harrigan. Tal, esto lo resumo yo. Vale. Es el objeto que abre la puerta de la iglesia. ¿Vale? Continuemos. Vale. Seguramente sonará este sitio. ¿A que sí? O parecerá, parece. No sé. Familiar, ¿no? Bueno, eso es una cueva muy parecida a donde estaba el buhonero. A ver. Vamos a quitar nuestra esta caraña que hay aquí revoloteando. Pesaos. Que no hay nada y no hay más que estorbar. Vale, fuera. Y aquí podemos coger la barca. Y nos va a llevar justo donde estaba el buhonero. ¿Os acordáis? En el lago. En una de las cuevas que está en el lago. Ahí está, ¿veis? Vale. No sé si tiene algo... Le puedo vender lo que he cogido. No, no hay nada nuevo en la tienda. Vamos a vender lo que tenemos. Munición de la tienda no tengo. Vamos a vender la espinala esta. Y el anillo de ambas. Vale, y de momento... Eh, eh, espérate que tengo una combinada a tope. Tengo una combinada a tope. Esta. Ah, no. Esto es la mezcla de hierbas. Vale. Fuera. Venga. No vamos a hacer... Bueno, espérate. No vamos a dar caña con el gigante. Vamos a hacer un guardado. Vamos a hacer un guardado. No vamos a dar caña con el gigante ahora. Bueno, lo que os decía. Que cuando estuve revisando la edición del vídeo. En el capítulo anterior. Me vi que me había dejado una caja. Me parece que era, ¿no? Era una caja. Creo que podemos acceder ahora a esa zona. Vale. Aquí va a estar nuestro amigo gigante. Cartucho, escopeta. Esto no viene muy bien. A ver si me deja. Ahí va. Y estos... Y estos golfos, ¿de dónde salen? Corre, que te quemas, lío. Que te quemas, no. Que te queman estos cabrones. Detrás de ti. Venga, acercados. A ver. Ahora hay que correr un poquito. Activar un poquito. Eso es. Venga. Vamos con la pistola. Que tengo mucha munición. Genial. Plaga. Vale, ha caído, ¿no? Yo no sé si... Podré reventar la plaga con la pistola. Tengo que hacerlo un critical. Pero va a ser más complicado. Tiro del francotirador. O sea que hay enemigos en esta zona cuando vuelves por la noche. No sabía. Los mismos se han repuesto los objetos, ¿eh? Y sale rentable. Viene de aquí. Bueno, de momento vamos a hacer una recarga de armas. Vale. Vale. No. Me estoy quedando sin munición de escopeta, ¿eh? Hay que tirar con pistolita. Vale. Bueno. Lo que os decía. Aquí me había dejado algo. ¿Ves? Había yo. Lo había visto con el revío del ojo. Vale. Vale. Pues no había nada. Pero ya que estoy aquí voy a explorar un poquito, chavales. Porque en esta zona yo no había venido nunca. No he venido nunca. Y si hay más enemigos... Mira, que los hay. Vale. A lo mejor se han repuesto los objetos. Ahí no te mueves. Venga. Tiramos con cuchillo y pistola. Para no gastar munición. A ver si me interesa. Mira, ahí hay otro. ¿Tengo bastante munición de francotirador? Sí. Pues venga. Vamos a hacer trap con el francotirador. Si hay enemigos es porque a lo mejor se han repuesto los objetos. Genial. Vale. Ahí recuerdo que había... ¿Sigue el tesoro marcado? No. Sigue como cogido. Vale. No sé. Lo mismo se ha repuesto. Yo qué sé. La verdad es que esto no me lo esperaba, ¿eh? Mira dónde hay otro. Vale. Y hay otro también. O sea, se han repuesto los enemigos, ¿eh? Porque por aquí ya había pasado y había limpiado esta zona. Genial. Venga, sigo, sigo, sigo con el francotirador. Me está gustando. Mira, el nido está. El nido está allí. Vale. Y aquí tengo más cajas. O sea, se han repuesto los objetos, tío. Bueno, es que también hay bastantes enemigos. Entonces, al final, no saben muy bien si pierdes o ganas. Porque pierden munición para abatir a los enemigos. Pero también de verdad que te dejan objetos. Mira, aquí hay un tristán. Que le he visto la cabeza por encima de la valla. Y ya no voy a gastar más munición de francotirador. ¿Me dejas algo o no? El nido está más vacío. Pero vamos a coger lo que nos haya dejado nuestro amigo. Por aquí. Ese estaba detrás de la valla. Que era por aquí. Pero no ha dejado nada. No, estaba aquí. Pero no ha dejado nada. Curioso, ¿eh? Que es un detalle que no... Fijaros que me he pasado Resident Evil ya varias veces. Y este detalle no lo conocía. Aquí, la primera vez había un enemigo. ¿Y hay uno? Sí, de hecho hay uno. Hay munición de pistola. Hay una caja. Bueno. No sé, ¿eh? No sé si interesa o no interesa. Pero bueno, ya que estamos metidos en jaleos. Vale. ¿Me dejas algo? ¿Me dejas algo? ¿Me dejas algo? Munición de pistola. Yo creo que he perdido más que ganador. Aunque bueno, aquí también me dan balas para el rifle. Sí, he perdido. Pero bueno, es... Ya digo, lo he mirado más que nada porque era una curiosidad. Vale. Ahí salimos al lago. Con lo cual, media vuelta. Tiene nada mal, ¿no? Curioso, esto no lo sabía, tío. Sí, sabía que por ejemplo en el poblado, el pueblo del principio, cada vez que vas y viene, pues sí es verdad que se reponen los enemigos y eso, pero aquí en esta zona no lo sabía en concreto. Bueno, vamos a darnos cañas con el gigante. Vamos a ver cómo andamos de munición. Voy a intentar... Con el gigante lo que voy a hacer es gastar las granadas explosivas. Vale. Y sobre todo francotirador. Vale. Cuando le salga la plaga, sabéis que le sale una plaga en la espalda, darle caña. Ahí. Vale. A ver, aquí viene nuestro amigo. ¡Rápido! 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 ¡Use los músculos! ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Para aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Mierda! 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 Bueno, como veis, nuestro amigo el gigante es una máquina de matar ganados. A ver, antes de nada, vamos a mezclar, vamos a mezclar. Vale. Esto que hacemos con ello, lo vamos a colocar ahí. Tengo mucha munición de francotirador, chicos. Mucha munición. Y la granada esta tiene que salir escopetada también. Vale. Bueno, de momento, vamos a coger todas las cositas que hay por aquí, que hay bastantes. Aunque creo que aquí, cuando yo pase la otra vez, sí, vale, han repuesto. Así me gusta que repongan. Vámonos rápido fuera de aquí, porque esta mala bestia nos derriba la cabaña encima. Entonces, si estamos encima, ¿veis lo que pasa? La hace cachillos. Aunque creo que los objetos no se pierden, ¿eh? Esto quizás sería mejor hacerlo cuando esté nuestro amigo el perrillo, que va a venir ahora a echarnos un cable. Ahí lo veis. Y ahora va a venir el perrillo. ¿Os acordáis del perrillo que liberamos del cepo en el primer capítulo, justo al principio del juego? Ahí lo tenéis. Ahora lo que va a hacer el gigante es centrarse en el perro, ¿no? Genial. A ver, como se centra en el perro, nosotros nos vamos al otro. Vale, genial. Vale, genial. Fuera, fuera, fuera. Condenado, centra en el perro. Mira, aquí tenemos una hierba de estas, que esta directamente la voy a usar. Eso. A ver. Venga, vamos a darle caña. Vemos bien. Vale, genial. Fallamos. Toma, la chepa. Ha salido sangre, con lo cual le ha hecho daño. A correr, chavales. Distráile un poquito más la sangre, compañero. ¿Y eso qué es? Hostia, la mala bestia ha cogido un árbol. Le he dado. Le he dado, pero no sé qué ha hecho, que no me lo ha activado. Venga. Le tenemos de espaldas ahora, ¿no? Vamos a tirar una granada para que se calme un poco. Está muy tenso. Ahí está. Ese es nuestro objetivo, chavales. La plaga que le sale en la espalda. Mira. Según está. Ahí está. Le hace puputa. Le hace puputa. Ahora vamos a cambiar. Modo fusco. Activado. Ahí va. Modo fusco. ¿El perro qué? No le distraes con... Anda, mira. Hay una planta amarilla aquí. La voy a coger. Y la vamos a mezclar. Ahí. Perfecto. A ver. Cuidado con esta mala bestia, que ya ha cogido otro árbol. Tiene la fea costumbre de arrancar los árboles. Dale, bien. Cuidado. Muévete, león. La mala bestia esta quiere pegarnos. Quieto, quieto. Tazán. Ahí he forzado mucho. Ahí he forzado mucho. Toma. En toda la cara. A moverse. ¿Otra vez? Cuidado que estamos muy... Hay que echarse una hierba, chavales. Hay que echarse una hierba. Espérate, ¿me puedo echar una hierba o le... O me pongo a comer huevos como si me hubiera mañana? Y liquido un poco esto, sí. Y hago espacio, sí. Mejor. Vale. Vamos a equiparnos el francotirador. Tengo siete cartuchos de escopeta, pero hay que meterle un tiro en la cara con el francotirador. Porque le hace mucha culpa. A ver. No sé qué ha hecho. Una mala bestia. Ahí está. Venga, saca al parásito. Es lo que yo... Es lo que quiero ver. Bien. Mierda. A ver, también podemos saltar encima de... Su chepa. Cuidado. Me mata el saperrojolpo. No, no recargues, lío. No te pongas a recargar. Fallo mío, fallo mío. Vamos a movernos. Ahí le tengo el de espalda. Cuidado. Está muy tocado, ¿eh? Ya le tiene que quedar muy poco. Voy a tirar un poquito de pistola. Es que tengo mucha munición. Eso es. Venga, saca al parásito. A tiro con el parásito. Toma. Es que la castigadora hace mucha culpa. Bueno, pues el gigante es historia. Y fijaos lo que nos ha dejado, chicos. 15.000 pelas. 15 taleguitos. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? Por ahí vinimos. Me aseguro de coger todo. Sí, ¿no? Vale. Venga, vámonos. Aquí había... Me he fijado que había unos barriles. Vale. Espalda y el fracotirador. Muy bien. Ya está. Bueno. Con los medallones azules los hicimos todos al final. Yo creo que sí, ¿no? ¿O queda alguno por ahí? No, queda alguno por ahí que estoy viendo. Mira, hay uno ahí debajo. Justo donde está. A ver si... A lo mejor se le puede dar a través de la madera. A ver. Bien. 12X. Y según el mapa... Hay uno un poquito más adelante. Esto no vale para nada. Ya lo comenté. A ver. Listo. Ahí. A ver. Joder, el pulso de Leon. Venga. 13X. Esto no vale para nada. Ahora mismo. Que una vez que ya tienes 10... No sé si... Bueno. A lo mejor hay algún logro o algo de eso. No lo sé. La verdad. Queda... Espérate. Queda algo. De aquí me dejo las azules nada. Hay uno... Ah. Me he dejado uno en el pueblo. En la granja. Dos concretamente me he dejado. La granja. Esa es la zona de la granja, ¿no? Bueno. No voy a volver a la... Bueno, sí. Tengo que pasar por la granja, chicos. Tengo que pasar por la granja. No os preocupéis. Vale, vale, vale. Por cierto, cuidadizo que mirad lo que tenemos ahí. Lo habéis visto, ¿no? Lobos. A ver, ¿de dónde se me ha metido el cabrón del lobo? Que no le veo. Lo tengo detrás, ¿no? No. Me ha adelantado y todo. ¿Dónde vais? ¿De dónde se me ha metido los lobos? Lobos con plaga, ¿eh? Bueno, ya a partir de ahora todo lo que salga tiene plaga. Un cartucho. Genial. Para meterle una mejora de recarga. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí en la iglesia, chicos. Entremos, ¿no? León lo va a agradecer con la que está cayendo. Venga, lo voy a usar. Bueno. Aquí hay cosita para coger, ¿eh? Recuerdo que aquí, justo al lado del altar, hay... Tres taleguitos. No necesito escopeta. Vamos a ver la pistola sin recargar, ¿vale? Aquí me parece que había algún barril. Mira, gran acercadora, muy bien. Nada ahí, nada ahí. Para arriba, venga. A ver qué encontramos. Aquí había un puzzle, recuerdo. El de la vidriera de colores. Vale. Por aquí no podemos pasar. Arley tiene que estar aquí en alguna parte. Está detrás de esa puerta, ¿vale? Lo que pasa es que para abrir... Tenemos que saltar primero aquí. Balancearnos en la lámpara. Y volver a saltar. Eso es. Y aquí tenemos un cuadro de salde. Ya sabéis, el villano, el jefazo. El peco gordo. Bueno. Hay algo más por aquí. Sí, mira. Uy, qué bien. Tiene una gran incendiaria. Vale. Bueno. Esto es muy fácil, ¿eh? Es un puzzle en el que hay que simplemente superponer los colores. Vamos a empezar con el rojo. Vale. Fijaros que el rojo tiene que coincidir lo que nosotros movamos con las partes rojas del que está en el centro. El que tiene todos los colores. Ahí no coincide. Así que lo giramos. Ahí yo creo que tampoco. Uno más. Ahí. Vale. Le damos atrás. Vamos con el verde, por ejemplo. El verde tendría que coincidir... No, ahí no coincide. Ahí tampoco. Ahí yo creo que tampoco. Ahí sí. Ahí sí coincide. El verde, verde y verde. Vale. Atrás. Vamos con el azul. El azul tiene que coincidir... Ahí podría ser. Sí. Ya está. Atrás. Combinamos. Perfecto. Bueno. Esto lo que hace es levantarnos las dos verjas. Con lo cual ya podemos ir a la celda donde está Ashley. Vale. Por cierto, aquí en la iglesia no hay ningún tesoro, ¿verdad? En la parte de atrás. Pero ya aparecen cogidos. Sí. Vale. ¿En la puerta donde estaba? ¿Me la he pasado? Aquí. Ashley. No te vayas. Hey, hazlo. No. Get away. Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Well, no necesitamos leer las instrucciones. Bien, viene esta pausa para relajar un poquito la voz, eh, chicos. A ver, os cuento. Ahora vamos a ir con Ashley, ¿vale? Hay que protegerla, ¿vale? A ver, normalmente los ganados no la atacan. Lo que hacen es rastarla. La llevan. La cogen y se la llevan como si fuera un saco patata. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar, lógicamente, que le pase cualquier cosa a Ashley. ¿Vale? Entonces, nos vamos por aquí. Y tenemos que volver al pueblo. Para bajar por aquí. Que veo una escalera. Vaya, es por el otro lado. Podemos darle a Ashley órdenes sencillas. Wait. Con el botón R1. O follow me. Sígueme. Espera. Sígueme. Si le damos una vez. ¿Veis? Y así se queda parada ahí esperando. Nosotros haríamos lo que fuera. Y ya. Follow me. Sígueme. Y eso sí. Hay que estar pendiente de ella. Hay que atraparla siempre que baje de alguna zona más alta y demás. Atentos ahora que vamos a conocer al villano del juego, chicos. En esta escena. Voy a tomar la chica. ¿Quién eres? Si lo debes saber. No. No. León. pensé que podría barganar con el Presidente por alguna donación. Cierre o no, es necesario mucho dinero para mantener esta iglesia en marcha. La confianza y el dinero irá a nadie, Sadler. Oh, creo que me olvidé de decirte que te damos el mismo dono. Cuando estaba inconsciente. Oh, espero que te guste nuestras pequeñas y especiales contribuciones. Cuando los huevos se desgan, te serán mis papas. No voluntariamente, te haré lo que digo. Tengo control total sobre tus mentes. ¿No crees que esto es un modo revolucionario para promulgar la confianza de uno? Parece como una invasión aliena, si me preguntes. Bueno chicos, pues guardamos, no, seguimos. Vale. Por suerte, ni Sadler ni los monjes, que ya los hemos visto. Monjes, que es un enemigo mítico. Con el morir es vivir. Buenísimo, tío. Estoy deseando llegar al castillo, tío. Es unos cachondos, los monjes estos. Y unos cabronazos también, todo se ha dicho. Venga, desalazamos esta puerta. Que seguro que cuando veáis que no conduce. ¡Bueno! Tenemos comité de bienvenida. Tenemos comité de bienvenida. Eh, Ashley, te vas a quedar aquí atrás, maja. ¿Vale? Aquí. Espérate ahí, eh. Ya me encargo yo. Bueno, miren nuestros amigos. Agárrenlo. Venga, tomar. Agárrenlo. Venga, venga. Eso. Bueno. Un par de ellos han sobrevivido. A ver si con el cuchillo. Perfecto. Los santificios. Bien. Tiene munición. Aquí hay que hacer... Hay que hacer una colocación, chicos. Porque... Me está diciendo que no viene a China. Espérate un momento. Vamos a guardar esos dos cartuchos ahí. Vamos a mezclar hierbas. Eh... Esta con la roja, por ejemplo. Vale. Esta. La giramos. La colocamos ahí. Y este huevo, por ejemplo, lo podemos poner ahí. Ahora ya tenemos espacio. Ahí. Es que no quiero recargar... No quiero recargar todavía... Esto. A ver. Ahí mismo. En cuanto me den algo... No quiero recargar la escopeta para hacerle la mejora de capacidad. Vamos a ver que está toda la zona despejada. Antes de decir así que venga. Vale. A ver. Enemigos. Allí hay cajas. No hay ninguno, ¿no? Follow me. Follow me. Sígueme. Marley. Vale. Estoy viendo un nido. O sea, que hay nidos otra vez. Pero bueno. Los nidos ya los cogimos. Pero las cajitas seguro que tienen cositas. Así, por favor. Dinarito. Que ahora mismo, antes que me den objetos, prefiero dinero. Porque no tengo espacio en el inventario. Venga. Tenemos que volver a polo, chicos. Esta vez con Ashley. Voy a disparar, aunque sé que no va a servir de nada. A ver. Ah, pues sí. Sí ha caído algo. Sí, mira. Bueno saberlo. Pues hay otro nido más, ¿eh? ¿Os parece ser que lo de los nidos? Algunas cosas se reponen, otras no. Mira, mira. Este ya ha soltado munición. Oye, pues genial, ¿eh? Venga, hacia abajo. Vale. Aquí enemigos creo que nos vienen, ¿no? Vale. Nuestro amigo el boner. Venga. A ver si se ha desbloqueado una mejora de capacidad para la escopeta. Bien, 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 bien. Primero vender, como siempre. La munición para la ten. Hacer puñetas. No la quiero ver ni en pintura. No me gusta ese arma. A ver. Vale. Eh... ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Espinela. Tres. Ahí la virgen. Vale. Jara de cerveza y máscara. 108.000, ¿eh? Tengo dinero. Podemos comprar algo más. Mira, la red 9 se ha desbloqueado, pero ya voy a tirar con la castigadora. Esta es la pistola que lleva Luis. O por lo menos muy parecida. Culata de la red. No. Vamos a tocar. Mira, mejora para la castigadora. Vamos a hacerle una mejora. Sí. De capacidad. Vale. De potencia también. Porque es la pistola que nos vamos a quedar hasta el final. Vale. Escopeta. Miró. Mejora de capacidad para la escopeta. Esto sí que nos ha venido de muerte. Gracias. Y el rifle. Mejora de capacidad también. ¿Cuántos? ¿Cuántos disparos tengo del rifle? A ver. Espérate un momento. A ver. ¿Lo llevo cargado? Ah. Vale, vale. Pues la voy a hacer. Espera, espera. Que te la voy a hacer. Voy a ganar 5. Mejora de capacidad del rifle. Vale. No, no le aumento la potencia. Espera. No voy a aumentar la potencia nada más. Porque estas armas se van a vender en cuanto llegue al castillo. Nada. Por aquí. A ver. Espérate. Voy a disparar ahí. Espero que... No. Las espinelas que había en el techo. Nada. Por aquí. Bueno, ahora vamos a pasar... Por el pueblo. Y estamos con Ashley. Así que... Nada en el baúl. Leche. Vale. Mirenito. Aquí hay algo. Nada. Encima de la mesa. La máquina de escribir. No. Tengo que salir con ella. Agárrenlo. Agárrenlo. Vente para acá, Ashley. Wait. Ahí. Quieta. Mira que cabrón. El torero este. A cabeza. Vale. Perfecto. A ver. ¿Cuántos vienen? Ahí está. Venga, 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 venga. Escopeta. Venga, acércate un poco. Venga, acércate un poco. Vale. Ya, a pistola. Venga, recarga rápido. Fuera. A ver si puedo acabar con el rápido. Quietos. Quietecita. Eso es. Joder. Me ha cogido también. Oye, le han dado a Ashley. La de la antorcha. Me parece que la ha debido de dar. Bueno, no pasa nada. Ahora le curamos que vamos bien. A ver. Mira que cabrones. Han puesto cepos otra vez. Vale. Pero si os fijáis. Están las cajas. Bueno. Vamos a gastar los huevos. Vamos a usar. Con Leon. Ashley de momento la dejamos. Vale. Fuera. Sí. Hay más enemigos. Vale. Quieto. Fuera. A ver el de la antorcha. A ver el de la antorcha. A ver si te pilla cepos. Bueno, y el cepo no le pilla a él. Se la ha condenado. Vale. A ver. Voy a quitar todos los cepos. No sea que pase Ashley. Y le cace el cepo. A ver. Aquí no hay nada más. Y está con poca vida además. Bueno. A ver. A ver. A ver. Que me he embolicado aquí. Vale. No hay nada más. No. Sí. Espera. ¿Hay cepos? Sí. Mira. Voy bien de munición. Fuera. Fuera. A ver. Ninguno. Vale. A ver. Como vamos. Vale. Y en el mapa. Vale. El objetivo es salir por. Por ahí. Tengo que salir por la otra parte del pueblo. Vale. No. Tengo que salir. Efectivamente. Tengo que pasar por la granja. Vale. Pues ya que paso por la granja. Termino con los medallones. Vale. Más que nada para hacerlos todos. Eh. Ashley. Sígueme. Pero espérate un momento Ashley. Voy a escalar. No sé si ella subirá. Me parece que también sube. Porque a lo mejor arriba hay munición de la escopeta. No. Brilla. Algo hay. Algo hay. De hecho viene el subir. Una espinela. Mira. Fijaos eh. Y no le pasa nada a Leon eh. Y mira. Si se tira desde esa altura. Ole. Jejeje. Jejeje. Bueno. Vamos a mirar. Porque el hecho de que se hayan repuesto cajas. A lo mejor ahora tenemos matraca. Vale. Así que vamos a mirar por el polvo. Mira. ¿Sabes lo que voy a hacer con la puerta? A ver. ¿No me voy a dejar romperla? No. A lo mejor hay cositas por aquí. Mira. Sí. Efectivamente. Se han repuesto los barriles. Pues podemos rearmarnos un poquito. Munición. Y dinero. Perfecto. Mira. Munición de la Temp. Para venderla. Vale. Aquí no hay nada más. Por aquí. Aquí había munición de la pistola al primer que llegamos. Pero ahora no hay nada. Baja. Aquí hay otra caja. O sea. Que han repuesto. Muy bien. Así me gusta que repongáis. Vale. Voy a entrar por esta de aquí. Vale. Aquí. Aquí. Aquí hay cositas. Dinero. Mil novecientas. A ver. Ah. Vale. Me está diciendo que Arly me... Claro. Es que está arriba y tengo que cogerla. Si no ella no se tira. A ver. Venga. Por aquí. Que me parece que hay algo más que no he mirado. Aquí está todo. Comprobar. Y aquí dentro. Vale. Vamos a ir a la casa donde resistimos el asedio. Vale. Vamos a ir a la casa donde resistimos el asedio. Vale. Si hay uno ahí. Solo se ven los ojos rojos. Por la oscuridad. Toma. A ver. Venga. A los pies. De ahí no te levantes. Vente a Arly que tiene plagas. Vente para acá a Arly. Que tiene plagas. Venga. Con el francotirador le quitamos las penas a este. Vale. Déjame algo por lo menos. Vale. Ahí arriba hay otro. ¿Verdad? Ahí hay otro. ¿No? No. Bueno. Hay más cajas por aquí por coger. Misión para el francotirador. No hay nada. Y venga. Nos falta nada más que la casa donde resistimos el asedio. Que es esta de aquí. Mira. Barril. Dinerito. Barra. Más dinero. Muy bien. Bien. Hay que gastar mucho en el bubonero. Hay que mejorar armas. Esos rojos que había ahí. No. Venga. Pues ya nos podemos ir. Todo mirado y raquete mirado. Ah. Por cierto. A ver. Que esto no lo he comprobado. El agua está asquerosa. No pienso beber de aquí. Venga. Que es por aquí. Hay otra casa también. A lo mejor hay uno ahí metido dentro de la casa. Ah. No. Mira. Han cerrado. No era por aquí. Pero ya que estoy voy a mirar. Efectivamente. Dos cajitas. Mil peras. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a tirarle por frente. Un talago 100. Vale. Ahora lo bueno que es que en la granja hay enemigos. pero lo bueno que tiene es que la Axlie la podemos dejar encerrada aquí. Aquí. ¡Escóndete! Vale. Y a ver, los medallones azules Según el mapa Vale, están adelante Vale Mira, estoy viendo uno A la distancia ¿Creéis que lo acerto desde aquí o no? ¡Bingo! Un forastero Y el otro está ahí Le acertaré desde aquí Uy, este va a ser más complicado A ver quién viene Vale, entonces está Acércate un poquito Vale, no voy a llamar así Hasta que no elimine por completo Todo lo de la granja Todos los enemigos Vale Bala para el rifle Muy bien Nada Mira, allí hay uno Vale Vale Bien, 100 Muy bien Estoy mirando por si hacemos Agárrenlo Vale Qué solaos te lo ha ganado ¿Dónde está el ganado? ¿En el piso de arriba? ¿En el de abajo? ¿Está ahí dentro? Ah, mira Allí hay uno Vale Vamos a dejar que se acerque Y acabo con él Con el cuchillo Hay otro Uh, hay dos Dos, tres, cuatro Cuidado No sé que viene el otro Con la torcha Coño Eso es Vale Cuidado La bruja esta Qué mala puntería tienes colega Estaba al lado ¿Veis lo que me ha hecho? Ha cogido el dinero En vez de pegarle la patada Porque es el mismo botón Ahora sí Da la patada Porque no hay dinero Pero si no coge el dinero Antes que da la patada Venga Plaga Vamos a Suprimirla Es que no quiero gastar La granada de luz La granada de luz La voy a gastar Cuando suframos el asedio En la cabaña Que es un poquito más adelante Bueno Esto de aquí arriba Lo voy a eliminar Con el francotirador Que tengo bastante policía Uno por ahí Vale Ya lo que queda Mira Otro con la torcha Que te caes colega No Voy a pasar de él ¿Por qué? Pues porque si no Cuidado Que hay cepos aquí Uf Bueno Ahora los quito Si no sea que venga Vamos Por aquí Y por aquí Para coger esto Antes de que se me vaya A ver ¿Dónde está nuestro amigo? Está subiendo ¿No? Pues yo bajo Él sube Yo bajo Tiene plan Está muy cerca No falles Que le tengo muy cerca Mucha munición de pistola Ya está Fuera Fuera No quiero te enteres Fuera A ver Aquí hay cosita para coger Hay uno más ¿Eh? Porque he oído Ahí está ¿Vale? Esto ¿Dónde está? Está Ahí ¿Verdad? Ahí detrás A ver Bueno Como es medio tonto A ver ¿Vienes o no? Joder Con el medio tonto Joder Con el medio tonto Y con plaga Joder Bueno Bueno Le tengo muy cerca Para darle con el francotirador Fuera Vamos a echarnos una cura Porque a la mínima Que nos toquen Y además Es que voy sobraísimo De curas Vale Eh Voy a recargar Todas las armas Porque viene el asedio Vale Como vamos Está un poco más despejado Ahora Mira Vamos a hacer una cosa Los dos huevos Voy a poner ahí Uf Voy petadísimo Claro Es que no le he vendido Bueno Esta munición No sé si se la he vendido Al buhonero O la he cogido después Vale Pero tengo tres granas de luz Que eso me va a venir De perlas Para el asedio Vale Yo creo que ya está Todo despejado ¿No? Vale Eh Queda algo por mirar Sí Queda cosita Todavía por mirar aquí Mira Esta Que parece que no Pero es que sí Y tiene un taleguito Mision de pistola Vale Vale Eh Salto por aquí Vacío ¿No? Vale Y aquí no hay nada ¿No? Vale Pues yo creo que está todo despejado ya Mira que lo acabo de ver con el rabiólogo Lo acabo de ver con el rabiólogo Un taleguito Y no sé si se podía volver a coger Ahora El reloj No, no El reloj ya no está Lo otro lo ponen una vez Vale Vamos a disparar al Al Medallón azul Que nos queda Vale 15x Vale Pues no No salta al ogro Ni nada Digo yo Saltar algo Un ogro O algo Nada 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 Bueno Pues ya está Vamos Harley Venga Perfecto Pues vamos a guardar chicos Porque viene el asedio Y el asedio es un evento largo Y si no Se me va a ir muchísimo el vídeo de hoy Así que Lo dejamos aquí Voy a hacer un guardado Y seguimos el próximo día ya Con el asedio Y el resto de la exploración De Del Del pueblo Que todavía nos quedan cosillas por hacer Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mándaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros